Hola amigos nicotecnianos, vengo a regalarles pinceles, exactamente, van a poder descargarlos en el link que les dejo por acá, seguramente una aclaración. Estos pinceles no son míos, no los creé yo, sí, ya vamos a ver cómo crear pinceles o traer pinceles de otros programas y probarlos y usarlos acá, pero estos pinceles son de un amigo, me gustaría decirle amigo, espero que podamos ser amigos en el futuro, un amigo español, referente de escrita, que se llama, te quiero mostrar por acá, que es Ramón Miranda, en su sitio ramonmiranda.com, vas a poder encontrar un lindo contenido y recursos, y en su canal de YouTube también, un contenido súper súper interesante, de hecho estos pinceles los regala en uno de los videos que están por acá en su canal, lo vas a poder encontrar por ahí, sin embargo yo te lo voy a facilitar por acá para que puedas descargarlos y usarlos, pero son de él, así que cualquier cosa puedes ir a su sitio, como te digo, o su canal y saber más sobre cómo usarlos y otras cuestiones, cómo aplicarlos en combinación de otros recursos que él también da, así que te invito a que vengas y visites su contenido, muy 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 bueno, un gran referente de escrita, así que no me atribuyo esto como mío para nada, lejos de eso totalmente, sin embargo vengo a facilitártelos, porque me tocó descargarlos, pero de una forma muy complicada, así que trato de facilitarlos, pero bueno, quiero mostrarte que los vas a poder encontrar tanto acá como en su propio canal, por lo pronto estos son los pinceles que voy a mostrarte, tenemos dos tipos de pinceles, por un lado estos pinceles de dibujo, como tenemos por acá, por ejemplo, mira que bueno todo esto, y lo vamos a probar ahora en breve, rapidito, pluma o lapicera genérica, buenísimo, como si dibujaras con una lapicera común y corriente, con tipo microfibra, tipo pluma o pluma estilográfica, que más tenemos, acá como si fuera una especie de pluma como de acuarela o, bueno, medio extraña con esa textura, este otro tipo como de manchas, ya de manchas y de formas, más tipo con un trazo marcado, más tipo microfibra, una punta muy muy fina, otras más gruesas, acá más tipo marcador, acá un tipo de marcador en punta, otro más puntual, otro más tipo pluma, más tipo pincel, entre otros más que vas a poder encontrar por acá, y uno que está muy muy bueno y me encantó, es este Blender Water, o Blender Weather, como quieran decirle, que es para poder mixear, o sea, mezclar colores, está buenísimo, es como si estuvieras difuminando. Bueno, Dry Brush también, es como si estuviera como mezclando, pero como que no esté mojado, al contrario, seco, dry, creo que dry es seco, si no lo digo mal. Bueno, y por otro lado, este otro Ink, y hago la referencia a que estos pinceles son de Inktober, ustedes saben que en octubre hay una gran movida que se llama algo de Inktober, bueno, Inktober no, sino dibujar en octubre, ¿sí? Inktober, no recuerdo el nombre realmente, para qué te voy a andar mintiendo, pero sí hay una gran movida a nivel global, no recuerdo el nombre, pero en la que se dibuja, ¿sí? Se incentiva mucho el dibujo, y estos pinceles son justamente de SMS. En este caso son de texturas, fíjate, este tipo de texturas es espectacular, para poder pintar detalles, ¿sí? Y diferentes tipos de situaciones, así que mira, con tipo de fingerprints, como con dedo, textura como de hojas, bueno, hay un montón, hay un montón. Ahora, ¿cómo los vas a cargar? Bueno, acá están los archivos, son .bundle, bundle, bundle, como se diga, inkproartistbundle, o inktbundle, y son la referencia a estos dos. El inkpro es este, el de las plumas, y el otro, inkt, es el de la textura, ¿sí? ¿Cómo se cargan estos archivos? Bueno, vas al menú, donde dice, vamos a hacer un pequeño zoom, me gusta hacer zoom a mí, si no, es como que no se ve del todo. Vamos a ir a donde dice, herramienta, perdón, preferencias, vas a ir a gestión de bibliotecas y recursos, y acá vas a tocar donde dice, importar. En importar, vas a buscar estos archivitos y los cargas. En mi caso sería así, por ejemplo, importar, yo los tengo en escritorio, así que, acá los tengo en esta carpeta, agarro uno y lo cargo, o agarro los dos juntos, en el caso que te deje, no te deja, bueno, de a uno lo cargo, del otro lo cargo, y listo. Y van a quedar guardados y cargados en tu panel de pinceles, ¿sí? Yo acá lo tengo a la vista, siempre está a la vista. Si no lo ves, bueno, vas a preferencias, paneles, buscas pinceles, y se activa. Pero acá están. ¿Cómo lo vas a encontrar fácilmente? Bueno, filtrando, con el filtrador que está por acá arriba, en lo que es Ink P o Ink T. Acá están los dos, ¿sí? Voy a Ink P, de plumas o pencils, y acá están todos. Así que, bueno, déjame usar mi pluma, en este caso voy a estar usando mi tableta Wacom, ¿sí? En este caso la Wacom One, que te he contado en mi canal sobre este tipo de herramientas, es muy bueno. Y ahora vamos a dibujar, por ejemplo, con este, ¿sí? Con la pluma esta. Debería poner un color, ¿no? Que se vea. Vamos a poner así un color. Ahí está. Ahí está, fíjate, mirá qué espectacular. Vamos a aumentar el trazado. Parece realmente, es increíble, parece realmente lapicera. Lapicera, me hace acordar cuando iba a la escuela, ese tipo de lapicera. Después tenemos este otro, tipo microfibra, muy bueno también. Este otro más tipo pluma. El trazo es impecable, impresionante, me encantó. Este otro es una pluma más estilográfica, creo que se llama, no lo sé. Este otro está bueno, ya con más textura, me encantó. También muy bueno. Este tipo que tira ahí como manchones, vamos a apuntarle menos flujo. Ahí está, mirá, espectacular, me encantó. Y estos otros que traen como unas texturas, también súper, súper interesantes. Ahora que tenemos, también textura más marcada. Este otro también muy bueno. Vamos a seguir por acá. Este con otro tipo de textura, que también súper, súper interesante. Este otro me encantó, apenas ahí con una textura. Y estos tipos, también como microfibra. Como medium, más bold, más medium, más bold. Esta, mirá, está medium, ahí está. Y esta bold, ya más tipo, como marcador, está muy buena. Vamos a seguir bajando por acá. Este otro, me encantó este trazado, es espectacular. Mirá, ahí toco despacito. Y ahora, fuck, sácate. ¿No? Un montón. Este otro también. Ahí va. Si no, lo que podemos hacer es cambiar el modo de vista. Por ejemplo, detalles, ahí está. Mirá, mejor, mucho más prolijo. Así puedo decirte bien los nombres. Acá está. Fude pen. Bueno, esto es un fude pen, ¿sí? Un thin brush comic. Es decir, como para pintar comic, supuestamente thin, o sea, finito. Flat, como plano. Como un pincel plano. Este es espectacular. La textura que tiene este pincel. Este Ramón es un crack, este Ramón. Flat rake. Otro. Me vamos a cambiar el color un poquito. Un naranja. Ahí está. Eso, mirá. Impresionante esta textura. Pen pack. Muy, muy bueno. Mirá, toco despacio con mi tablet. Toco fuerte. Muy bueno. Es como tirar una pincelada así como de no sé qué. Y que quede todo pintado. Big food pen. Bueno, este está bueno también. Me gusta un montón. La verdad que es como estar pintando con un realismo impresionante. Este, el dry brush. ¿Sí? Que lo que hace es el color que tengo. Pinta ahí como medio como en seco. ¿Sí? Con lo que le quedó de tinta. Ahí está. Y este, el blender. Blender water. Que el blender water lo que hace es toma los colores que hay allá atrás. Fíjate. Y lo va como mezclando. Este es impecable. Es impecable. No, no, no. Te juro que... Uf. Este Ramón. Crack Ramón. Bueno. Vamos a probar otros más. ¿Te parece? Vamos a crear una capita nueva. Y vamos a filtrar con los de Ink T. De textura. Va, yo lo digo así. Tenemos este. Texture Powder. Wow. Wow, wow, wow. Mira que impecable. Vamos a arrancar de acá arriba. Mira. Increíble está esta textura. Este otra. Texture Splats. También muy bueno. Texture Splats B. También. Texture Splats Random. Impecable. Está este Randomize que tiene. Damage. Texture Damage. Como rota o lastimada. Rounded Dots. Wow. Impecable. Para tus dibujos. Rounded Lines. También. Mira. Uf. Sigue mi trazo. Increíble. Texture Red Brache. O Dusty. Lindo, lindo, lindo pincel. Vamos para acá. Y ya terminamos. Texture Cross Hatching. Qué lindo pincel. Texture Interracking. Me encantan los nombres. Muy bueno también. Hacemos despacito. Pinto despacito con poca presión. Pinto fuerte. Sácate. Vamos con este. La textura es clave. Pintar despacito. Texture Masked Cross Hatching. Qué nombres. Qué nombres. Bueno, ahí va. Impecable. Yo te recomendaría que te hagas como este tablerito. Así. De los pinceles de estas categorías que te gusten. Se pueden personalizar. Estaría buenísimo. En otro video después te muestro cómo hacer eso. Es decir, que acá te aparezcan los pinceles que vos querés. Y vamos con este. Texture Masked Cross Hatching Inverted. Increíble. Texture Fingerprints. Wow. Como si fuera pintado con dedos. Claro, es como la textura del dedo, ¿no? De esto. Así. No me sale. No me sale. Este. Leaf. Leaf significan hojas. Para pintar hojas. Qué lindo. Qué lindo. Mirá, me quedé corto con las capas. Vamos a crear una nueva. Está. Ah, tiene un trucazo para decirte con respecto a las capas. Y dibujar más rápido. Ya vas a ver. Leaf Details. Claro, con la textura de las hojas. Está Big Shapes. Y no mucho más. ¿Sí? Big Shapes me gustó. Muy, muy lindo. Bueno, estos son todos los pinceles. Realmente son un montón. Y siempre depende, bueno, la presión que uses, siempre cuando uses tableta. En mi caso estoy probando, estoy usando esta ahora. Tengo algunas que ya voy a ir mostrando a ustedes más con el tiempo. Pero con eso están más que perfectos. Y la verdad que pintar con esto es impecable. Bueno, descargarles el cerebro por acá. Dejame en los comentarios a ver cuál fue la que más te gustó. Y nada, qué tipo de pincel te gustaría que creemos. O algo con respecto a pinceles. Tengo un montón de material para poder compartirles. De todo. De todo. De todo. De todo. El tema es que no sé por dónde empezar. Así que depende de ustedes, muchachos, que me digan. Che, me gustaría ver esto. Me gustaría ver lo otro. ¿Cómo puedo hacer esto? Tengo mensaje para responder. Cómo escanear o sacarle la foto a un dibujo y poder limpiarlo. Para poder dibujarlo acá. Vamos a hacer nuevos videos con respecto a Krita. Tenemos un montón de material. Quiero regalarles cosas. Pero necesito su devolución. Porque si no, realmente no lo sé. Así que, por lo pronto, les dejo estos pinceles. Que espero que les guste, que les sirva. Que gracias a nuestro amigo Ramón. Agradezcanle a él también. Sí, pásense por su canal. Agradezcanle. O déjenle algún mensajito o lo que sea. Un crack. Nuestro nuevo mejor amigo. Y ya nosotros en el futuro también estaremos creando pinceles. Y trayéndolos de otros lugares. Porque yo tengo un montón de recursos, como les digo. Por ejemplo, pinceles de Photoshop. Que podríamos traerlos y convertirlos acá para Krita, por ejemplo. Entre otros tantos más de recursos. Y además, hay desafíos. Estoy encontrando un montón de contenido. Para poder ofrecerles y proponerles para mejorar sus dibujos. Así que, gente. Depende de lo que ustedes quieran. Lo que ustedes me digan. Vamos para adelante. Estamos juntos en esta locura. De nave galáctica. Llamada Nicotecnia. Y espero que me digan ustedes a ver hacia dónde vamos. ¿Sí? No mucho más. Suscríbanse. Comenten. Ya saben. Toda esta cuestión de siempre. Y los espero de vuelta por acá en mi humilde canal. Para que dibujemos juntos en el futuro. Un abrazo grande para todos. ¡Chau!